¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Jorge Ramos, soy director editorial de La Silla Rota y les doy la más cordial de las bienvenidas a una entrevista, pues como siempre ustedes saben, buscamos hablar con los personajes, con quienes nos ayudan a comprender, a entender, a descifrar, a dar las claves en qué nos afectan las cosas que pasan en nuestro país y por supuesto estamos muy contentos de recibir en este espacio de La Silla Rota a Luis Rubio. Luis Rubio está con nosotros. Don Luis, ¿cómo está? Hola, buenas tardes Don Jorge, gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, al contrario, para nosotros es un honor de verdad poder platicar con usted y bueno, estamos en esta conversación a propósito de la presentación de su libro. Luis Rubio está lanzando este libro que se llama En sus marcas México hacia 2024. De entrada, preguntarle, Don Luis, ¿qué es lo que va a encontrar ahí en el lector? Y luego ya vamos comenzando a algunos detalles. Yo lo que traté de hacer son dos cosas complementarias pero diferentes. Primero que nada, traté de explicar, explicarme a mí mismo y por lo tanto tratar de explicárselo a mis amables lectores ¿qué es lo que nos ha traído al momento que estamos en el país ahora? Lo que traté de buscar fue las circunstancias en las cuales el país se encontraba en 2018. Lo que quiero decir de alguna manera es que no hay ningún misterio sobre el triunfo que tuvo el presidente López Obrador, ciertamente retrospectiva. La gente estaba harta y su propuesta era razonable, quería atacar los temas que son los problemas de México más fundamentales como pobreza, desigualdad, falta de un crecimiento elevado y uniforme y corrupción. Y por qué a partir de ese planteamiento y de su triunfo electoral nos ha llevado a un momento a una tesitura tan compleja como la que enfrentamos en el año 2024, en que se va a decidir de alguna manera si el país volvería a un curso no igual, no a donde estábamos antes, sino a un curso en el cual en México se integra al resto del mundo, participa en los circuitos internacionales, políticos, económicos, comerciales, etc. o busca un desarrollo mucho más interno, mucho más ensimismado, mucho menos conectado con el resto del mundo y por lo tanto también con un gobierno mucho más fuerte, mucho más impuesto sobre las decisiones que tiene la sociedad mexicana. Esa es la primera parte y lo que nos lleva a la tesitura, a la disyuntiva que tenemos como votantes el próximo año. La otra parte del libro es una propuesta de los temas que me parece que son los más importantes que el país tiene frente a sí y que tiene que resolver, que tiene que discutir y lo que traté de hacer ahí fue no proponer cuáles son las maneras como deben resolverse los problemas, sino cuáles son los temas que deben discutirse y cuáles son los temas, cuáles son los asuntos que involucran esto, cómo nos vamos a organizar para poder ser gobernados. O sea, un nuevo arreglo institucional que funcione, cómo vamos a generar los apoyos, la participación ciudadana que permita que el país prospere, cómo vamos a incorporar al Tratado de Libre de Comercio en nuestro funcionamiento de toda la parte de la economía que no es parte del tratado hoy en día, cómo vamos a articular la separación de poderes, temas que son álgidos como la relación estos días entre el presidente, el ejecutivo y la Suprema Corte. Y luego la relación con Estados Unidos, la educación, la corrupción, la seguridad pública, el tema de la reelección de legisladores. Y implícito en todo esto va una propuesta que yo creo que sería la manera en que por una parte el país podría avanzar hacia su desarrollo y por la otra podría unificar a todos los mexicanos en un objetivo común independientemente de sus diferencias en otros ámbitos. Y esto es una obsesión, lo que yo llamo una obsesión por el crecimiento económico. Claro. He estado platicando con Luis Rubio a propósito del lanzamiento de este libro en sus marcas. Y, don Luis, hay una parte de tu libro que a mí me inquieta mucho. Dice que las promesas de los reformadores y los transformadores, vocablos distintos empleados por los gobiernos de las últimas décadas y por el actual respectivamente, pero que en la práctica son sinónimos, no han alcanzado su cometido. A mí me da la impresión, don Luis, y en el libro habla sobre este tema, me da la impresión de que el problema del presidente Andrés Armando del Observador quizá es que él se proponía lo que él llama, o está denominada, cuarta transformación. Pero mi pregunta es, si faltó liderazgo, faltó equipo, o qué fue lo que sucedió y por qué se quedó en el camino esta promesa de reformadores y transformadores en la que se embarcó López Obrador. ¿Qué fue lo que falló? ¿El líder? ¿Falló el equipo? ¿Fue la pandemia? ¿Qué fue lo que falló? Bueno, yo creo que tenía, como decía yo antes, los objetivos correctos o los temas que debían ser enfrentados, pero nunca desarrolló un programa de gobierno para estos temas. El gobierno acabó siendo dedicado a tres proyectos emblemáticos de infraestructura, ninguno de los cuales, paradójicamente, tiene grandes, aun si resulten ser extraordinariamente exitosos, ninguno tiene grandes efectos multiplicadores. Si ninguno consume mucho varilla, mucho cemento, mucho acero, ninguno tiene la capacidad de generar nuevas fuentes de riqueza. Si lo comparamos para ser en el extremo otro al Tratado Libre de Comercio, la diferencia es abismal, simplemente no tienen esa capacidad de proveerle a México años de grandes oportunidades. Y estos sí son exitosos y no es obvio que lo vayan a hacer. Ese es número uno. Segundo, toda la gente que era competente para analizar, para cooperar, para llevar a cabo las cosas, las despidió, las sacó. En vez de darles un lineamiento distinto de cómo debería operarse el gobierno o para qué fines debía operarse el gobierno, lo que hizo fue simplemente eliminar toda capacidad técnica que existía en el gobierno, en todos los ámbitos, incluyendo los profesionales como la salud o cosas por el estilo. Y tercero, a final de cuentas, hay una cosa que me parece muy preocupante, pero también emblemática del gobierno, y es que perciben los líderes del equipo de Morena que un país que prospera, una sociedad que deja de ser pobre, también deja de ser leal. Palabras de la que fue presidente de Morena después del presidente de López Obrador, Yedko Kolevsky, ella así lo dijo abiertamente, y eso yo creo que refleja mucho. Entonces, un gobierno que no quiere que prospere la sociedad, que no quiere que prospere el país, es un gobierno que tiene problemas serios. Claro, y usted mencionaba que justamente el presidente de López Obrador tenía el diagnóstico y los problemas a la mano planteados por él mismo, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, que en el 2006, en su primera campaña por la presidencia, su eslogan fue, por el bien de todos, primero los pobres, y arrancó su campaña en el municipio de Metlatónoc, allá en la montaña de Guerrero, que era en ese momento, y sigue siéndolo, de acuerdo con los datos oficiales, el municipio más pobre o que está enclavado en la zona más pobre del país. Y yo quisiera preguntarle, ¿cambió algo en ese tema? ¿Cambió algo para Metlatónoc, donde se supone que él va a arrancar su campaña, su primera de tres campañas presidenciales, ¿ha cambiado en algo Metlatónoc o el resto de la franca del país en pobreza? Bueno, las cifras revelan que no, si algo la pobreza en general en el país no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado, porque además hay otro factor, yo no puedo hablar del municipio específico, porque no tengo idea, o no quisiera decir algo que no es correcto, pero lo que sí es correcto es que la estrategia que se siguió fue una estrategia de apoyo y construcción de lealtades, o lo que técnicamente se llama de clientelas políticas, no de atención y ataque a la pobreza. Los programas que había habido antes, desde Cedillo sobre todo en Adelante, que eran programas que no tenían una lógica política, sino una lógica técnica como Prospera y Progresa y estas cosas, lo que buscaban, pueden haber sido buenos o malos programas, eso es un tema de discusión aparte, pero lo que sí buscaban es cómo hacemos para que cambie la realidad de las personas que están en extrema pobreza, mientras que se les apoye económicamente para que puedan salir de ahí. Por eso el énfasis que tenían esos programas en educación y en salud, eso desapareció completamente en este gobierno, entonces ni siquiera hay un propósito, un objetivo, de que se construyan capacidades para los hijos de los que hoy son pobres, para que ellos ya dejen de ser pobres en el futuro. Esa es yo creo que la mayor tragedia del país en general. El gran éxito de la primera mitad del siglo, no la primera mitad, de los 30 a los 60 o 70 del siglo pasado, fue la movilidad social, el extraordinario número de personas que salieron de la pobreza y que entraron en la sociedad urbana, clase media, aunque sea clase media baja, pero ya fuera de la pobreza rural, que sigue siendo en México un problema muy grande. Eso no se está ni siquiera avanzando. En términos de indicadores sociales, el país está igual o peor de lo que estaba en 2018. Claro, y ya ni hablar del énfasis que usted hace en el tema de la corrupción. Un repaso muy breve de casos de corrupción. Estamos hablando de una treintena de casos de corrupción, gente de su entorno, familiares, en videos, embolsándose dinero en efectivo. Vemos el caso de Segalmex, candidatos impresionantes de recursos que no sabemos qué está pasando ahí, por no hacer, insisto, más extensa la lista. Hay dos frases que a mí me impactaron mucho. Una que usted dice que esto va a acabar mal. O sea, en el 2024, la situación del país va a acabar mal. Y hay otra frase que también me impacta y que dice que ya no es tiempo de soñar. Que es tiempo de construir ese futuro y que en 2024 ofrece una oportunidad excepcional para lograrlo. La pregunta, don Luis, es que a partir de su libro, en sus marcas, debemos ya dejar de pensar que lo que ya no se hizo en este gobierno, que efectivamente lo más probable es que acabemos mal y sería bueno ir pensando ya en cómo construir con quien sea, sea con Claudia Sheinbaum, sea con algún candidato de oposición, en cómo cambiar al país a partir del 2024. Yo creo que eso es lo que deberíamos estar pensando. A mí me parece que también el propio presidente debería estar pensando en eso, en cómo evitar conflictos, cómo cerrar lo mejor posible, cómo concluir las cosas que están en los proyectos en ciernes que no se han concluido para que el país entre en una mejor etapa en el futuro. Y como usted dice, con quien gane, sea de morena, no sea de morena, sea una persona de morena u otra. Yo creo que puede, incluso la contienda puede acabar siendo entre dos personas que hoy son de morena. No creo que esa sea una posibilidad que deba excluirse de la discusión. Yo creo que lo que tenemos que hacer, y ese es el propósito del libro, es cómo empezamos a discutir qué hacer para después. No para atacar o criticar al gobierno actual, sino para construir a partir de lo que tenemos hoy en día. Yo soy un ferviente creyente de que en 2018 la población rechazó, reprobó lo que había. Había cosas buenas, había cosas malas, pero reprobó eso. Entonces, la noción de regresar me parece absurda. Los aspirantes a candidaturas que están proponiendo regresar están perdidos. Yo creo, no es lo que la gente quiere. Y si una cosa ha ocurrido en ese sexenio es que el presidente ha envalentonado, o esa palabra horrible, empoderado, a muchas personas que antes se sentían totalmente ajenas, que no estaban, que no formaban parte de la discusión pública, y que hoy en día sienten que tienen derechos. Y esa es la ciudadanía en Ciernes que yo creo que puede hacer la diferencia en el futuro. Y lo que propongo en el libro es que un liderazgo nuevo que no va a encontrarse las cosas fáciles, porque va a haber muchas cosas que si quiere podamos discutir después sobre cómo va a encontrar al país en octubre del año que viene, el próximo gobierno va a tener que encontrar formas de resolver problemas fundamentales y va a tener que tener algún proyecto que disminuya las tensiones y que construya hacia el futuro. Y esa es la propuesta que yo quisiera hacer en este libro. Claro, y solicitar la discusión en ese sentido, pero a mí me inquieta, don Luis, hay un capítulo en donde se habla del tema de la inercia y qué tan factible o qué tan riesgoso es que si es alguien de Morena vaya a ser un gobierno inercial que quiera mantener el mismo estatus quo. Yo tengo mis asegúnes porque según yo, quien llegue, quien sea, mujer o hombre de Morena particularmente, no van a tener la popularidad que tiene Andrés Manuel López Obrador. Y si Andrés Manuel López Obrador no tuvo todo el Congreso a su favor nunca, ni en 2018 en diputados y senadores, ni en 2021 lo logró en la Cámara de Diputados. Y es muy factible que lo mismo suceda en el 2024. Y peor aún, quien sea, justo en este reacomodo interno, particularmente de Morena, va a tener que conceder muchas cosas a sus adversarios internos, quedar bien, ya sea si es Marcelo, tiene que congeniar con Claudia Sheinbaum, o si, en fin, tiene que haber una serie de reacomodos entre ellos, de darse posiciones entre ellos. ¿Qué tanto riesgo tenemos de que tengamos un gobierno inercial? Eso nos puede llevar a una crisis mucho mayor. Bueno, yo creo que lo inercial es imposible, simplemente porque lo que de aquí va a pasar, de aquí a las elecciones, o a octubre en que cambia el gobierno por primera vez el primer octubre, creo que vamos a tener una situación muy diferente. El nuevo presidente, como usted dice, hombre o mujer de cualquier partido, va a enfrentar primero una situación financiera muy complicada, donde no va a tener un solo peso para hacer absolutamente nada, porque todo se habrá consumido en proyectos que ya están agotados. Segundo, va a tener un presupuesto totalmente distorsionado por toda la cantidad de dinero que se ha enviado hacia las transferencias en efectivo a las clienteras del presidente, que el dinero que no puede cancelarse, va a tener que poder reestructurarse, pero no puede cancelarse, la gente no puede dejar de recibir apoyos. Y entonces va a tener que negociar una reforma fiscal, va a tener que reencontrar una manera de distribuir mejor el uso del dinero público para solidificar las cosas, los elementos que permitan crecimiento y desarrollo hacia adelante. Entonces, primero, va a encontrarse con problemas que hoy en día parece que no están, pero que están muy, muy, muy fuertemente arraigados. Y segundo, va a tener que, vamos a ver qué va a pasar de aquí entonces, porque una de las características de este gobierno, contra todos los que yo he visto en las décadas pasadas, por lo menos desde 82, los de los 70 fueron otra cosa, es que el presente sigue subiendo el tono, sigue subiendo los riesgos, sigue, pues hay una frase que dice que sigue atentando contra el destino, en el sentido en que cada día está probando a ver si puede elevar las dificultades. Lo estamos viendo en su conflicto con la Suprema Corte, que cobra dimensiones mayores cada día, lo estamos viendo en la manera como está interactuando en términos electorales, él quiere que la elección sea contra él, lo veremos seguramente cuando haya alguna candidatura de oposición, en la manera como probablemente desde el propio Palacio Nacional va a haber ataques a esa candidatura y no nada más entre los candidatos, es decir, va a ser un actor profundamente presente en el proceso electoral, y todo ello nos va a crear un entorno mucho más complejo del que hoy se avizora. Yo creo que va a ser una contienda mucho más complicada y cerrada de lo que hoy parecería. Yo no tengo duda que si la elección fuese el próximo domingo ganaría quien el presidente quisiera, pero en 12 meses la cosa puede ser mucho más complicada. También que pase en el Estado de México va a ser importante porque va a dejar al PRI particularmente en una situación más fuerte o más débil dependiendo del resultado. Si todo esto crea una ensalada que yo creo que hace imposible la inercia después, todos los presidentes han soñado o casi todos han soñado con que haya una continuidad de sus proyectos, que incluso pretenderán controlar a sus sucesores, pero nadie lo ha podido hacer en un sistema de poder tan concentrado que el nuevo presidente o presidenta no podrá permitir que haya esta situación de un maximato. Eso yo no lo veo como una cosa viable en un país como México en el siglo XXI. Claro, no va a ocurrir. Bueno, finalmente pues hacia una de las algunas de las cuestiones que estamos viendo que se verán muy fuertemente como factores que van a incidir en el futuro del país son entre otros insisto el tema de la corrupción y el tema de la inseguridad. ¿Hacia dónde apunta Luis Rubio en su libro en estos dos temas específicos hacia el ya en esta ruta hacia el 24 en sus marcas? En el tema de la seguridad pública todos los países tienen seguridad para sus ciudadanos, tienen un sistema de seguridad de abajo para arriba no de arriba para abajo. No hay un solo país que tenga seguridad que funcione que la gente pueda salir a las calles que no tenga la seguridad a nivel del piso. Para construir la seguridad a nivel del piso puede ser importante puede ser útil puede ser necesario que haya la presencia de poderes federales o mucho más grandes. Es decir el ejército puede servir o la policía federal cualquiera que sea su desarrollo eventual ahora que la concepcionalidad de la Guardia Nacional puede servir para pacificar una región pero la única manera en la que puede construirse seguridad es a partir de que haya municipios con un sistema de seguridad propio con un sistema judicial propio para que de ahí se puedan resolver las cosas esto no se puede hacer de la noche a la mañana pero como hemos visto en la laguna alrededor de Torreón y hemos visto en Nuevo León hace algunos años se puede partir de abajo para arriba se puede ir construyendo no es perfecto pero poco a poco se puede ir transformando y reduciendo la vulnerabilidad que la gente experimenta en su vida cotidiana entonces como digo las fuerzas federales sirven para poder pacificar pero no sirven para resolver los ejércitos no son policías ni les gustan ni lo saben hacer ni lo van a aprender nunca lo que tienen que permitir tienen que ayudar es a que funcione pero eso puede tomar un año dos o tres no es que van a Michoacán por tres semanas pacifican y se van y a la cuarta semana regresa lo que estaba antes porque nada cambió en términos de la corrupción prácticamente toda la corrupción que hay es por una de dos o porque hay excesivas regulaciones o excesiva discrecionalidad vivía yo arbitrariedad en la toma de decisiones del gobierno que le permite facultades enormes y eso hace que si un funcionario puede tomar decisiones que hagan un negocio muy grande que determine la viabilidad de un negocio pues entonces la propensión a una a una contribución a una mordida a un cobro se vuelve muy elevada en la medida en que haya reglas claras transparentes y que no no se presten la negociación o que no permitan una negociación disminuye esto está hablando de lo que tiene un punto de interacción entre lo privado y lo público que es una fuente enorme de corrupción la otra es en los fondos propiamente gubernamentales en la manera como se ejerce el gasto público y eso hay hoy en día elementos en el gobierno para saber el patrimonio de las personas pero no hay una conexión entre la manera como se lleva a cabo la función pública en el piso por ejemplo cuando algún funcionario puede recibir en efectivo pues eso no está controlado por lo que tiene la función pública entonces si hay maneras de hacerlo pero tiene que haber una disposición a realmente cambiar la lógica y eso incluye pagar sueldos adecuados a los funcionarios públicos para que sean para que no se espere que vayan a ser personas probas sino que sean probas porque no tienen ningún alternativo claro pero bueno la idea del presidente de que hay que bajarse los sueldos y que llegar a más que el presidente va totalmente en contra de una idea así yo quisiera terminar la conversación sin preguntarle como ve Luis Rubio a la oposición pareciera que no tienen posibilidades de hacerle frente a una candidatura presidencial de Morena en el 2024 ya estamos digamos aniquilados en cuanto a una oposición que pueda hacerle frente a la 4T en el 2024 yo le daría tres respuestas una es que cualquier persona que aspirara a ser candidato o candidata no querría salir a la calle en este momento porque en la medida en la que creciera su visibilidad sería una materia de alguna mañanera o de muchas mañaneras y entonces pues la destruiría antes de que pudiera levantarse entonces eso hace muy difícil que crezca una candidatura lo cual se vuelve un círculo vicioso desde luego porque si no crece pues no puede funcionar una segunda respuesta es que hay varios aspirantes tuvieron un foro hace tres o cuatro semanas a mí lo que me sorprendió es que incluso las personas más fijosas de los que participaron en esa reunión ninguno se presentó como como buscando una candidatura todos explicaron por qué podrían ser buenos presidentes no cómo ganarían el voto como que ya se saltaron una etapa y una pequeña etapa que es ganar una elección me parece que ahí hay un problema conceptual y tiene que definirse los potenciales aspirantes a las candidaturas pero también los partidos tenemos un problema muy grave entre los partidos porque los partidos tienen un incentivo enorme a no competir porque con tener suficiente presencia en el congreso y en otras elecciones ya con eso tienen fondos públicos y con eso no tiene ningún incentivo para ganar el poder yo veo al PRI buscando la presidencia en 2030 no veo la del 24 y veo al PAN muy contento sin estar contendiendo para mucho más que eso y además si no se reúnen si no se juntan si no se alían pues esto va a ser difícil y la tercera respuesta es que yo creo que que es altamente probable que que no sea fácil mantener unido a Morena después de que haya una nominación de una candidatura dependiendo quién salga porque depende de las de las personas la posibilidad pero mi impresión es que no es inconcebible que tengamos dos candidaturas de Morena y que la contienda realmente sea muy cerrada a partir de dos personas que hoy son de Morena y que a partir de ese momento serían de partidos distintos obviamente este pues sí ahí estamos entonces en ese en ese en ese gran dilema de la oposición yo simplemente quisiera agradecerle a Luis Rubio su tiempo y su 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 aportación para que invitemos a quienes nos vean quienes nos escuchen en las distintas transmisiones en YouTube en este en podcast la presentación de este libro en sus marcas México hacia 2024 donde van a encontrar pues muchas claves para formarse un criterio y tomar una una mejor decisión Don Luis muchísimas gracias por su tiempo Don Jorge gracias por la oportunidad de verse en López Muchísimas gracias y hasta la próxima